¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? No, no tiene sentido la pregunta. ¿Los espíritus auxiliadores, doctor, esos a través de una administración se pueden quedar en el hermano o solo sirven en ese momento para...? Nunca los auxiliadores hacen hogar. Van al hotel y ahí partan la noche y se van. Esa es su misión. Yo le pregunto esto porque si alguien tiene espíritu de tristeza, entonces se ministra un espíritu... Vale, ya la tristeza fue disipada por el espíritu auxiliar y ya luego que terminó su trabajo, se va. Además, no estoy diciendo necesariamente que se quede adentro el espíritu. El espíritu auxiliar generalmente opera afuera. ¿Cómo manipule? Sería posesión, sería intrusión a lo menos. ¿Y si hay espíritus, hermanos, que llegan y tocan el cuerpo y se retiran inmediatamente y lo dejan afectado? Seguro. ¿Lo dejan? ¿En el grado negativo? Sí. Bueno, sí, claro, ellos manipulan y pueden dañar el cuerpo y dejarlo... Como por ejemplo, llega un espíritu de enfermedad, pega la enfermedad y se va. Pensa que va enfermo. ¿Se acabó? ¿Se acabó? Todos los que están endemoniados están bajo juicio. Lo que pasa es que hay juicios correctivos y juicios destructivos. Entonces lo que hay que ver es si es un juicio de muerte o es solo de corrección. Entonces dice alimiento. Doctor, ¿la confesión, la administración es necesariamente confesión? Ya que se habla del discernimiento también. No. Ese es un detalle que hemos confundido. A ver, confíase, confíase, confíase. A ver, diga, diga, diga. Pero entonces, ¿para qué tiene discernimiento? Ahora, si hasta los brujos dicen, no me diga nada, yo sé que tiene. Ah, ya le ganaron. Entonces, no quiere decir con eso que no se pregunte. Porque también el Señor preguntó, ¿cómo te llamas? Y no porque no supiera. Por el discernimiento ya sabía. Pero para que nosotros supiéramos qué había ahí adentro. ¿Verdad? Mi hermana Edita quería preguntar. La pregunta que hizo la persona sobre los que tienen juicio, como endemoniados, tienen juicio. Entonces, hay personas que en la administración tenemos que tener discernimiento para ver si es el tiempo. Porque siento que hay personas que tienen un juicio y tienen un tiempo del Señor. Quisiera que me explicara sobre esos tiempos. Porque hay tiempos en que debemos de discernir en el espíritu para actuar. Sí. Para echar fuera, para liberar. Pero hay tiempo en que el Señor tiene a esa persona en juicio. Ese es un punto uno. Punto dos, hay personas, he tenido dos casos que vienen los padres con niños y años atrás, quiero que ore por este niño. Y el Señor dice, no le impongas manos, no ores por él. El asunto es con los padres. Es decir, que hay consecuencias de los hijos que están afectados, pero es por los padres. Y que, ¿cómo es la administración? Esta última es el hijo, el padre del lunático. Bueno, la premisa es, cuando se traten niños, están hablando con los padres. Entonces, trajo al hijo lunático, porque me habían fallado los discípulos de Cristo. Dijo, si puedes, puedes, tú. Porque ya fallaron tus alumnos. Ah, le dijo el Señor para devolverle con la misma. Si tú puedes creer, también yo puedo hacer. Entonces le dijo el padre, bueno, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Entonces, ahí sí es, es indispensable tratar con los padres. Ahora, la otra pregunta es, que todo tiene tiempo. Los que me tentaron diez veces, se quedaron para siempre en el desierto. Entonces hay un conteo. Cuando se llegó al límite, ya no hay remedio. Por eso dicen, mira, si no es un pecado, que ya llegó a ser de muerte. Porque si es ya de muerte, ya no ruegas. Te vas a disecar ahí rogando y, bueno, no voy a atender. Ahora, si está dentro de los límites, pues, entonces es bien discernir el tiempo. Tan importante como discernir la razón. Hay un versículo aquí en Proverbios que nos ha inquietado un poco, porque no hemos encontrado un contexto para poder, ¿cómo decirle?, discernirlo, para poder dar una opinión exacta y nos hemos estado preguntando. Es en Proverbios 27.14 que dice, ¿Y el que bendice a su amigo en alta voz madrugando de mañana, por maldición se le contará? El contexto es el que manda ahí, no el texto. El contexto lo que dice es que ese que bendijo en alta voz estaba irado. Entonces, él habló sarcásticamente. Ah, te bendigo. Por dentro, te bendigo. Entonces, eso se vuelve maldición. Aunque le estén diciendo, es como la mujer de Job, bendice a Dios y muérete. Pero lo que le está diciendo es maldícelo. Esa es la respuesta. Yo quisiera que explicara una situación bastante delicada. El que está ministrando, obviamente el ministrado saca todo lo que tiene adentro. Él no debe contarlo afuera. Pero, ¿qué sucede si hay un pecado fuerte? ¿Lo debe llevar a los ancianos? No hay maldad en hacer eso. El ministrante no es autónomo. Pero no debe ser chismoso. Chismoso quiere decir diseminar lo que oyó. Pero comunicarlo a quien corresponda para remedio. Ese no es chisme. Esa es obligación. No puede nadie argumentar. Es que fue ministrando, sí que estamos en secreto. No. Llegarle a decir a un de jerarquía superior. Lo que está pasando ahí abajo es para ver qué remedio le pone. También si el otro de arriba va a arruinar la cosa diseminándola, está peor. Perdón. El hermano Sergio Enrique es del domingo. Yo iba a saludar. ¿Tú querías? Fernel. Bueno. Sí. Donde él decía lo mismo sobre la administración. Hermanos, es necesario vénganse a ministrar. Ministrense, ministrense. Y dijo incluso, no quieren ministrarse porque puede correr un chisme. Entonces yo sentí eso. Dije, pero tenía que concluirse. En la palabra que dice, hay de aquel que pase el chisme. Porque se verá con el Señor. Yo siento que ese es el temor que tenemos que tener. Pero, pero, pero el punto. Que tenemos que tener, hermano. Porque como está explicando ahorita usted, ¿verdad? Que las consecuencias. El que puede llegar a consultar o a platicar con un anciano, con un pastor, sobre la persona que está ministrada. Es un caso para bendición, para beneficio. Tiene que ser una bendición. Pero el que va a divulgar eso, se tendrá que ver con el Señor. Sí, según la intención, ¿verdad? Pero quiero hacer énfasis que sí debe comunicarse a los jerarcas. Porque acuérdense que los panes de la proposición se tragaban la mitad y ponían a Dios la otra mitad. Eso quiere decir que las jerarquías de la otra mitad, Dios está con jerarquías llegando a la otra mitad. Entonces debe llevarse el pan por las jerarquías a Dios. Pero la otra es tragárselo para no ser chismoso. Ahora, si lo que se tragó lo divulga, ahí está el humano. Doctor, solamente es con relación a los casos, no he tenido la experiencia de atender a alguno así, pero los casos de homosexualismo, ¿cuál es el proceso a seguir y atenderles? Ya que por trayectoria se ha sabido que ha sido un poco más difícil. Eso es más delicado, porque hay que discernir bien si el homosexualismo es un espíritu ahí, o es un hábito, una aberración, etcétera, o ancestro. Porque para mí que los espíritus de homosexualismo, difícilmente es un juicio, difícilmente es un juicio definitivo, difícilmente es reversible. Pero los hábitos y todo lo demás, sí, porque dice, esto era y es alguno de vosotros. Dice que se corrigieron, pero no los del espíritu de juicio. Yo he tenido experiencia que no necesariamente a veces son espíritus homosexuales, sino que sucede que por desear la madre que ese varón, digamos por decirlo así, un varón sea mujer o viceversa, se roba una entidad, la identidad de esa persona, y se siente como que habitara en un cuerpo que no es de él. Por eso dije que era difícil, porque hay que discernir qué fue lo que pasó en el homosexual. Si fue por hábito, si fue por inducción, si fue por espíritu, etcétera. Más difícil, pero no imposible. Hermano Otto, con respecto a que no tenemos que preguntar a las personas que se ministran, sino que es por discernimiento, y aquel pasaje que está en Mateo que dice que a un joven le daban ataques y se iba entre el juego, entonces el Señor le preguntó, ¿y cuánto tiempo tiene de que le pasa esto? Entonces nosotros no podríamos sondear a las personas sin su niñez. Sí, todo lo que sea de beneficio para ayudarlo. Lo que quise decir es que no, por sondear, vamos a averiguar necesariamente, porque nos puede estar engañando el espíritu, el otro espíritu. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Hasta qué punto, digamos, cuando la administración es fuerte y hay pecados fuertes en una persona y el administrante o el que está ministrando tiene autoridad o a quién se le podría consultar para poner una disciplina al respecto de algún pecado fuerte que tenga alguna persona? Dejen las disciplinas para los jerarcas. Si los jerarcas se van a equivocar, ¿cómo no se van a equivocar? Si se va a equivocar el general, ¿cómo no se van a equivocar los soldados? Herman Otto, se me venía a la mente una situación que sucedió en cierto lugar. ¿Me siento? Sí, siéntate. ¿Aquí se da permiso de sentarse? Ah, bueno. Se me venía a la mente por lo que decía el hermano Fernel, porque resulta de que en ciertos lugares había personas que tenían tendencia... Personas que tenían tendencia homosexual y estaban en la alabanza. Entonces, no me entendían las personas el por qué yo las marginaba. Entonces, yo le pregunto a usted, definitivamente, ¿qué tipo de actitud hay que tener con esas personas que anhelan estar sirviendo, ya sea en otras áreas, pero específicamente en la alabanza? Porque hay personas que tal vez son muy hábiles haciéndolo, pero tienen ese tipo de tendencia. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Sabes qué es el problema? El problema es cuando no hay un líder capaz. Arriba. No le vas a ir a consultar más al incapaz, pues. Entonces, se pueden tener que tomar actitudes abajo. Pero no es lo correcto. Lo correcto debería ser en consulta, arriba, ver qué se hace, porque puede ser que no tenga la experiencia el que lo va a hacer y vaya a meter a las extremidades. Entonces, una cosa es cuestionar a alguien y otra cosa ya es tomar decisiones. Claro, a algunos homosexuales no se les nota. A otros se les nota, a los amanerados. Entonces, ¿uno cómo los va a juzgar? A lo mejor tienes un homosexual ahí que es el que toca más fuerte y no padece. Entonces, es muy delicado. Bueno, aquí está la última pregunta. Dice, el sexo es una necesidad que se puede volver una compulsión carnal y que puede llegar a ser una posición diabólica. ¿Es así el trabajo del enemigo sobre nosotros? También posesión. Bueno, ¿cómo? O sea, el sexo es una necesidad que se puede volver una compulsión carnal y que puede llegar a ser una posesión diabólica. Sí, pero ese es el proceso. El asunto es dejarse uno, pues. Pero pregunta si ese es el proceso que usa el enemigo. Sí, sí, más o menos. Es que hay que delinearlo bien despacio, pero más o menos. Entonces, el hecho de que el proceso vaya caminando es como que a usted lo llevan para un lugar donde sabe usted que va a ir mal. Y usted se deja llevar. El problema está en dejarse llevar. Aparte es cuando ya la que es compulsión. Entonces, no es que se deja llevar, sino que se lo llevan. Eso ya es otra cosa, pues. Es como el suicida. El suicida puede ser que se haya suicidado porque lo ha posesionado de espíritus y lo mataron los espíritus, haciéndose que, haciendo que se suicidara. Pero no es lo mismo que el que se suicida, consciente de que se va a suicidar. ¿Entiendes? Me estoy explicando. Entonces, no juzguemos a todos los suicidas por igual. Hay quienes los matan los espíritus, hay quienes se matan ellos. ¿El discernimiento de espíritus es un don para todos o solo a algunos que el Señor selecciona? No, no. El discernimiento es un auxilio de Dios para estos ministerios a todos los que tienen el ministerio. Deberíamos tenerlo todos. Pero no llega siempre, no está perenne. Si estuviera perenne, no fallaríamos. Pero una vez yo preguntaba eso, ¿por qué es que fallamos tanto? Porque el discernimiento no siempre está, pero llega, porque es don. Pero puede ser que llegue antes, en medio o después. Y entonces depende de cómo llegó para que no actúe. Bueno, nosotros tenemos que entender que si discerniríamos todo el tiempo, no fallaríamos. No. El profeta tiene un discernimiento en el momento de estar discerniendo. Es como la burra balanda. Habló y después rebusnó. Hermano, los ministrantes deben de ser ministrados. Es que no se ministran. Los ministrantes se supone que ya están fumigados. Los ministrantes. Por eso dije, un ministrante no preparado para eso, lo único que está haciendo es ponernos en peligro. Claro, dirá alguien, pero ¿quién está preparado para semejante cosa? Bueno, usted sabe que pueden ponerse a cuentas en un momento, arreglarse y ta, 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 ta. Y en ese momento estará usted preparado. Si no, nadie podría tomar la santa cena. ¿Quién está sin pecado? Doctor, disculpe. Usted como médico sabe que el bebé estando en el vientre de su madre es capaz de oír incluso y sentir y dicen que incluso hasta ver. Sí. Dicen por ahí. ¿Qué pasa? ¿Puede usted, cree usted que haya contaminación de ese bebé cuando la madre lo está esperando y exista una relación sexual? ¿Es capaz de él entender lo que sucede? Bueno, eso ya es una consulta más más profunda. no, yo sé que el niño es más sensible de lo que los científicos han creído. Cuando yo estaba estudiando en la carrera me decían que el cordón umbilical era aislante. Poco a poco fueron soltando las amarras, ahora es transmisor. si nosotros tenemos un cuerpo natural que responde a la naturaleza, a la naturaleza, igual los animales, ¿por qué los animales sí se guardan? O en este caso, aunque el macho digamos busca a la hembra, la hembra lo rechaza. No, no, es diferente porque los animales tienen sus períodos ciclos, que no son los humanos. Claro, puede haber similitud en el razonamiento que estás haciendo. Por eso digo que es de plática más privada, porque no puede ser a este nivel general. Tal vez después, pero no explicativa así a este nivel mixto. Los que están con privilegios, no importando cuál sea, es necesario que el líder del grupo cuide de los que trabajan con él se ministren constantemente. Bueno, poco a poco van saliendo más, son unas 10. Los que trabajen con él se ministren constantemente para que den lo mejor de sí. Bueno, la administración debe ser cuantas veces sea necesaria. ¿Saben qué es el problema del administrante? Que le da vergüenza pasar así a ministrar. Entonces, ese es el problema de los pastores. No veo yo que nunca pasen al altar arrepentidos. Aunque a veces tiene unos deseos, pero por no exhibirse. Pues también hay que tener prudencia porque qué tal si antes de la batalla el general tiene miedo también. Y qué tal que el general diga, bueno, lloremos juntos. antes antes de ver al general llorando. Cualquier estampida es viable. El general tiene que llorar solo y salir como que nada. Vámole, enche, y dale, está temblando. ¿Por qué está temblando usted? Pero si están temblando los dos. Entonces, a veces recato, pero a veces es orgullo. hay personas que cuando vienen a ministrarse y uno por el Espíritu conoce que está en disciplina de parte de Dios, ¿cómo decirles que espere y que pase el tiempo disciplina? ¿Será solo dándoles consuelo? Dice que hay hermanos que cuando vienen a ministrarse y el ministrante sabe por el Espíritu que está en disciplina de parte de Dios, ¿cómo decirle que pase el tiempo de su disciplina? ¿Serás ministrándolo o solo consolándolo? Lo que preguntaba la hermana que cuando están en... Una persona que está en disciplina en vez de estar ministrando lo que debería hacer es primero consejería porque entonces le van a decir si por discernimiento lo que sea si ha cumplido la disciplina si ta 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 y no que le van a estar echando demonios de disciplina ¿el incesto es un pecado sexual de maldición? Pecado Pecado Ah Ponga el micrófono al hermano porque él es el que está hablando lógicamente el muchacho estaba mal pero tiene el problema en su casa de que tiene más familia y el muchacho se casa con una muchacha que tiene una aparente piedad y resulta que la madre empieza a ver que hay actitudes raras de prácticas de hechicería y y que y que y que hace y que hace esta madre si es el consejo que le quería pedir ¿hechicera o qué? no que el hijo no el hijo se casó con una mujer hechicera pues no hechicera pero pero más o menos que hace que hace esta madre saca a esta mujer de su casa ah pues salió viendo ella ah gracias claro porque está en el mero fogarón doctor una hermana consultaba dice que su hija vino a ministrarse y al ministrarla cortaron el cordón umbilical y entonces ¿una tijera o qué? ministrando espiritualmente es broma y la hija está ahora separada de su mamá o sea se rompió una relación entonces queremos saber si en la administración es lícito hacer ese tipo de cosas muy imaginativa la persona que hizo eso porque por eso dije yo la tijera porque ojalá fuera tan fácil como 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 ahí se ha de ver asustado con lo que le dijeron y fue a romper con todo pero o puede haber sido también que se rompió entonces eso ya es según el caso eso es lo que querida pretexto como cuando me llegan a decir ¿qué dice hermano? me caso con fulana lo que quieren es decir mira dicen que no me case contigo lo que le quieren es echarle el muerto al pastor porque ojalá fuera para ver si va a ser el asunto o no hermano Otto es normal que el ministrante sienta temor al estar ante una potestad fuerte pues sí seguro a menos que crea que está jugando por supuesto que sí y depende como usted también hermano Otto yo quisiera de todo esto que se está hablando de administración y todo esto pero veo que lo importante para uno que el Señor por misericordia lo ha llamado aquí ¿verdad? es darle lugar al Espíritu Santo ¿verdad? para que lo auxilie en todo momento porque ciertamente nosotros fallamos ¿verdad? cometemos errores pero si nosotros en el momento de ministrar pedimos el auxilio del Espíritu Santo para que Él nos revele porque dicen la palabra que el Espíritu Santo es el que maneja los dones y Él es el que va a dar ¿verdad? sabiduría y discernimiento ante todo ¿verdad? pero si nosotros pedimos el auxilio al Espíritu Santo Dios es fiel al que le pide ¿verdad? muy bien ¿crees que sobran los consejos? entonces no es solo eso entonces lo que tú estás diciendo es que una persona te quiero entender que una persona sincera Dios la va a auxiliar es cierto en eso tenés razón pero hay que prepararse uno que sinceramente quiere ir a ganar el salto alto y no se entrena se da de tortazos lo que estamos diciendo es que las dos cosas son necesarias si aún se entrena y no le da lugar al Espíritu es lo mismo que nada pero si solo dice que le da lugar al Espíritu y no se quiere entrenar dudo que le esté dando lugar al Espíritu entonces los consejos la instrucción son necesarios pero no sustituyen al Espíritu Santo o sea que yo te quise por momentos te quise entender que estás diciendo bueno todo eso está bien pero media vez uno está en el Espíritu y pues ya entonces para qué las reuniones y para qué los ministros para qué las preparaciones fíjate que pareciera que tú estás defendiendo al Espíritu Santo y yo lo estoy atacando entonces lo que yo estoy diciendo es que debemos hacer acopio de todo en el Espíritu y ponerlo al lado del Espíritu es exactamente te voy a hacer una pregunta para que veas la dificultad que me estás poniendo cuando iba al ejército de José a pelear con Amalek al valle habían entrenado eran los mejores descubrieron los mejores pero cuando iban para abajo ya estaba el enemigo abajo iban para abajo así bajando o sea a la cabeza venía Moisés y sus ayudantes al revés iban para arriba porque dijeron esos allá vamos a pelear ellos van para arriba porque no bajan con nosotros y aquellos que se bajaban eran los de abajo pero los que levantaban las manos eran los de arriba y cuando los de arriba levantaban las manos perdían los de abajo y cuando las levantaban cuando las levantaban ganaban los de abajo bueno entonces yo te pregunto si la ganancia eran las manos levantadas para que los entrenaran las dos cosas era pecado era adulterio espiritual entonces son malos consejos pero si la Biblia es clara si el inconverso que ya no agarró la unión matrimonial de inconverso y la otra se convirtió quieren seguir juntos que sigan ya no lo digo yo lo dice la palabra luego entonces no hay contaminación en eso puede haber en otras cosas quiere decir que la palabra ahí lo resuelve ojalá que lo resolviera todo así la palabra a veces tiene uno que interpretarla vamos a orar Padre bendice la reunión y lo que hemos hablado que pueda ser discernido que pueda ser practicado de tal manera que tu nombre sea glorificado permítenos estas pláticas en el futuro para que este pueblo te sirva mejor en el nombre de Jesús lo pedimos y lo recibimos amén y amén gracias por su tiempo hermano gracias doctor doctor está esta pregunta ayer ¿qué es?